Domingo 9 de enero del 2022, el día de hoy tenemos una noticia que no sé si es buena o mala. Ya ustedes me comentarán su opinión, pero bueno, hoy en el canal de su servidor Morrillo Moreno les anunciamos que es prácticamente un hecho, está prácticamente confirmado el circo de Andrés Manuel López Obrador. Se salió con la suya este presidentucho de pacotilla y esto porque el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acaba de publicar en sus redes sociales que están por alcanzar el número de firmas requeridas para que se lleve a cabo la revocación de mandato. Es prácticamente ya un hecho que se van a rebasar esas firmas requeridas, se alcanzará el porcentaje que es del 3% de la lista nominal de electores y bueno, la gente saldrá o tendrá que salir a votar en las urnas para de alguna manera decidir si se va o se queda el presidente López Obrador en el cargo. Ya me imagino yo que si pierde esta revocación de mandato, ¿ustedes creen que realmente va a dejar la silla presidencial? ¿Realmente creen que va a actuar de esa manera y que va a aceptar la decisión del pueblo en caso de que sea un resultado negativo para él? Pues yo creo que no, en lo personal considero que no aceptaría ese resultado. Lo único que quiere es más popularidad, es más propaganda, más campaña. Se le ha pasado toda su vida en campaña a este presidente, así trabaja. Su trabajo es hacer campaña, estar prácticamente comiendo en todos los estados de la República. A eso se dedica este presidente. Vean lo que dijo Lorenzo Córdoba. Sumando las firmas ya validadas y que fueron capturadas, con las que en su momento se recibieron a través de la app, La cifra total de firmas válidas asciende actualmente a 1.745.937 que mencionaba antes. El personal del INE trabaja en jornadas intensas y bajo las medidas sanitarias y de sana distancia adoptadas para el cuidado de su salud. Y es probable que en los próximos días se alcance un número de firmas suficientes para llegar al 3% de la lista nominal de electores, que es el mínimo requerido en la Constitución para que la revocación de mandato sea, como mencionaba, convocada por el Instituto. Una vez que se llegue a esos 2.758.000 firmas con una dispersión de mínimo 17 entidades con más del 3% de lista nominal, estaremos en condiciones de emitir dicha convocatoria.